El actor colombiano José Galvez hizo un largo recorrido antes de llegar a México y triunfar en el cine nacional, en el que trabajó al lado de las grandes figuras como Cantinflas o Félix Gilmaine, Manolo Fábregas o Silvia Pinal. Recuerda suscríbete para que veas más videos como este. José Galvez nació en Santander, Colombia en 1931. Siendo adolescente, quería ser torero y se presentaba en plazas como las de Argentina, a donde llegó a mediados de los 40's, pero terminó actuando en una obra de teatro en el país sudamericano. De Argentina viajó a Chile ya como actor y permaneció en el país hasta 1953. De ahí se trasladó a México, invitado por el actor Miguel Manzano, para trabajar en la obra Patrulla 21, integrándose de lleno al espectáculo nacional. En México, trabajó en más de 300 películas y en infinidad de obras de teatro, gracias a su talento especialmente para la comedia, pero el drama también era su especialidad. En cine, su primer trabajo en México fue en la película El Rey de México en 1955 con Resortes y Silvia Derbez como protagonistas. Luego trabajó con Viruta y Capulina en Angelitos del Trapecio. En 1960 participó en la aclamada cinta Macario, al lado de Ignacio López Tarso, en la que hacía el personaje del diablo, que trataba de tentar al indígena Macario, interpretado por López Tarso, para llevárselo con él sin conseguirlo. Con María Félix, trabajó en Amor y Sexo en 1964 y con Cantinflas en 1967 en la película Su Excelencia, haciendo el personaje de un primer ministro de un país imaginario. También trabajó con Silvia Pinal en cintas como Estrategia Matrimonio y La Mujer de Oro. En el cine de luchadores participó en varias películas al lado de Santo el enmascarado de Plata y con World Rubisky, en la cinta Neutrón contra el Criminal Sádico. En 1960, José Galvez empieza a trabajar en la televisión mexicana, en telenovelas y programas cómicos, siendo el más exitoso y por el que más la gente lo recuerda, Hogar Dulce Hogar. En telenovelas se le recuerda en títulos como El Juicio de los Padres, Madres Egoístas, La Gata y La Señora Joven. En teatro, trabajó en más de 60 obras y fue fundador del Teatro Helénico de la Ciudad de México. De su vida personal se sabe que tuvo un hijo cuando vivía en Chile, llamado José Galvez Aguilera, a quien conoció cuando el joven tenía 18 años. Y lo invitó a venir a México y lo introdujo en el mundo del espectáculo. El joven vivió varios años en el país hasta que se regresó a Chile. José Galvez fue pareja por varios años de la actriz Ophelia Gilmain, con la que incluso trabajó en películas y telenovelas. Y se casó con la actriz Graciela Nájera, conocida como Chela Nájera. En 1978, el actor falleció a causa de cáncer en la Ciudad de México, acompañado de su esposa Chela Nájera, quien le sobrevivió 20 años más y murió en 1998. José Galvez tenía solo 47 años de edad. ¿Tú lo recuerdas? Gracias. 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 Gracias por ver el video.